...de música. Condensar la obra completa del compositor ourensano... ...José Fernández Vide en 240 minutos de música... ...el triple disco Mestre Vide, obra para piano y canto piano... ...es un trabajo conmemorativo que nace para celebrar... ...el 125 aniversario del nacimiento del intelectual... ...y que se presentó en el liceo. Una obra en la que se reflejan las diversas ramas... ...exploradas por el compositor... ...desde los pasodobles o vals de su etapa como concertista en cafés... ...a su marcado galleguismo... ...esto se refleja en las muñeiras, alboradas y suites... ...que conforman este triple trabajo... ...que se complementa con canciones inspiradas... ...en los poemas de escritores gallegos... ...como Curros Enriquez, Manuel Murguía o Blanco Amor. No Mestre Vide, un destes grandes músicos galegos... ...estes compositores de entre séculos de hasta 9 e 20... ...pois que temos esquecidos no país... ...penso que ven importante recuperar a súa figura... ...porque non ten nada que embesar... ...a eses outros grandes músicos do norte de Galicia... ...como Montes, Chané ou o mesmo Valdomir. Un trabajo ambicioso en el que la parte musical... ...se complementa con un pequeño libro... ...en el que se reconstruye la figura del compositor... ...desde el punto de vista biográfico, musical y más personal... ...contando con el testimonio de su hijo... ...Antonio Fernández García Vide. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!